Vamos a la información, desde la tarde se conoció el hecho y obviamente cobró notoriedad porque se trata del hermano de quien fuera secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Esparza Cortina, seguramente muchos lo recuerdan, en la época de Don Fausto, él era el secretario de gobierno, hombre bueno, hombre conocido por la política o en la política, hoy asesinaron a su hermano que era notario público en funciones, todo ello ocurrió en Uruapan, lamentablemente no solamente lo sabemos nosotros, lo sabe toda la gente de Uruapan, en Uruapan la delincuencia ha rebasado por completo al pobre presidente municipal de Morena que no sabe qué hacer más que prometer y prometer y prometer y ya sabe usted que a los políticos se les hace fácil eso, prometer es muy sencillo, cumplir es otra cosa, vamos al detalle informativo de lo ocurrido, lo poco que se sabe del homicidio, Oscar Pantoja II, Oscar buenas noches, gusto en saludarte. Hola César, buenas noches, te saludo aquí a todos nuestro querido auditorio, efectivamente se da este ataque violento donde de manera puntual lo dábamos a conocer en nuestros espacios de redes sociales y bueno las plataformas que tiene TV Televisión, posteriormente se da la información conforme va avanzando la investigación de las autoridades y también obviamente los mismos ciudadanos, los mismos urapensas que dan a conocer que este notario, pues el ejecutado a uno de los pasos del monumento a Lázaro Cárdenas en las inmediaciones de la calle Durango en la colonia Ramón Farías, pues fue identificado, se trata del titular de la dictaría 187, Ricardo Esparza Cortina, hermano del ex secretario de gobierno Jaime Esparza Cortina, en la administración efectivamente de Salvador Jara Guerrero, tras este ataque arribaron obviamente paramédicos locales, trataron de auxiliarlo, sin embargo, pues las balas habían hecho blanco en su humanidad, habían perforado órganos vitales que desafortunadamente le cobraron la vida. La policía michoacana coordenó el lugar, yo paso a que la policía michoacana iniciara sus labores, iniciara las investigaciones y también el traslado de su cuerpo al servicio médico morense. Conforme fue avanzando la tarde, ahora ya tarde noche, se va a conocer efectivamente el parentesco de esta persona sin vida con el ex funcionario estatal y pues bueno, en Sudapan entendemos que es uno de los municipios que se ha considerado como una de las ciudades, ciudades más complicadas y peligrosas de todo este país y no es de ahorita. Hemos hablado que bueno, hace algunos años estaba complicado, pero en los últimos meses, los últimos meses se ha, ahora sí que los índices de homicidios de los losos se han replicado. Prácticamente en Uruapan de tres a cuatro personas son ultimadas cada día.